Como lo habíamos anticipado, Seba, una leyenda del básquet nacional. Estábamos charlando antes del programa de este famoso top ten, top five, top tres, y rápidamente creemos que, después es subjetivo, pero en el top tres de la historia del básquet provincial, de la historia estamos hablando, ¿no? Duranga, Paladino y Quinteros, y acomodanlo como quieran. Vaya paradoja que durante este año hemos tenido a los tres. Es cierto, es como que una química que lo sueñó. Sí, y la verdad que es un placer, porque en un año tan difícil poder conversar, más allá de todo esto que está pasando, con, insisto, los tres jugadores más importantes de la historia de la provincia, podemos meter un par más para completar un top, pero creo que, como vos decías, Paolo Quinteros, Leandro Paladino y Sebastián Uranga representan lo máximo. Aparecen muchos nombres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El Chuyo, Aníbal, bueno, Montofarabelo, Leopoldo, Cantero, Legaria. Sí, y podemos seguir repasando a lo largo de la historia sin faltarle al respeto por allí, a alguien que no vimos jugar, ¿no? Sí. Y con todo respeto lo decimos. A los Cipriani, toda esa época. Pero si uno analiza el contexto, lo que significó la referencia, lo que disputó, con quién jugó, me parece que en ese balance y ese análisis, Sebastián está en un lugar preponderante de la historia del deporte. Qué lindo verlo, hacía mucho que no lo veíamos. Sí, sí, siempre lo cruzamos en la calle, pero bueno, hace rato que no lo vemos. Seba. Y en estos 18 temporales hemos hablado varias veces con Seba. Sí, sí, Seba, es un placer siempre. Qué gusto verte, Seba, ¿cómo estás? Sí, esto era así, esto por diseño, pero bueno. No, ya te van a ponchar para el gol. Ustedes saben que me he sentido siempre muy cómodo y es un placer compartir con ustedes este programa que ya lleva, ¿cuántos años? 18. 18. ¿Me ayúdenme? 18. 18. Bueno, la verdad que felicitaciones, porque no es fácil estar 18 años, nada, mantener un programa, bueno, felicitaciones. Y nada, yo obviamente que no voy a entrar en esa discusión de... Claramente. Me da bastante pudor entrar en esa discusión, es muy subjetiva, a todos los que nombran fueron un tipo muy importante, me parece que hay gente, definir el mejor no se puede porque es una objetiva y esto es todo subjetivo, no hay nada objetivo que lo determine, solamente que pusieran parámetros. Yo personalmente quiero agregar a Luis Sofi y Mario Cipriani, que son dos personas, los cuales abrieron un camino de selecciones nacionales de interrianos, por lo menos estoy hablando ya de la década del 60, ellos fueron a jugar un subamericano en el 67 y antes, que si hay alguno memorioso, yo creería que hubo algunos más, ¿no? Que pudieron jugar en esos famosos equipos previos al Mundial del 50 que tenía por ahí entre Terriido y demás, y no quiero perderse mi nombre porque no los tengo tan claro. Terriido ha sido un lugar que ha dado muchísimo al basque nacional y bueno, más allá de este lapso que no hay tantos jugadores en estos momentos, seguramente lo va a volver a dar. Seba, vamos a en un ratito proponer un recorrido por tu carrera con algunos disparadores, sobre todo para que los más pibes observen todas las cosas que has logrado a lo largo de tu carrera, como jugador, porque después seguiste como entrenador, después como dirigente, como formador. Antes de eso, un resumen breve de qué estás haciendo ahora, Seba, en tu actualidad y dónde estás en la cuarentena. Bueno, yo te renuncié a la Confederación Argentina después de las elecciones del 19 de diciembre, del cambio de mandato, y a partir de ahí, bueno, después de vacaciones y después ya vino la cuarentena. Y bueno, preparándome para la posibilidad que salga. Tengo mucho deseo de seguir en la gestión profesional, tanto pública o privada. Y bueno, la verdad que cada vez más preparado para poder ir al frente de alguna organización que así lo desee. Más allá de tu apellido, Seba, ese compromiso, esa convicción que has tenido a lo largo de tu carrera, independientemente del deporte, la heredaste, la fuiste adquiriendo a medida que te ibas encontrando con el deporte, con tomar decisiones, con llevar adelante determinados procesos, con ser el capitán, porque no es sencillo ocupar ese rol, y más aún en un deporte tan competitivo y de tantos jugadores. Yo creo que las personas somos seres culturales. Cada día incorporamos, modificamos cosas de nuestro ser y hoy somos producto, en mi caso, de 56 años y una cantidad de meses de vida que llevo. Y indudablemente que a mí siempre me llevó mucho la atención, las cuestiones de política deportiva, o sea, de lo que fue mi pasión toda la vida. El deporte, ya había empezado jugando al rugby, después al básquet, el deporte fue algo que siempre fue muy transversal a mi vida. Indudablemente que debe haber cosas hereditarias. En mi casa habla de política general, convencional, o es, sigue siendo, algo absolutamente normal. Lamentablemente no he podido estar en la faz pública, más allá que me hubiera encantado, o que a mí me encantaría poder participar. Pero bueno, nada, preparándome para tratar de ser lo mejor y alimentar esta pasión con mucha perseverancia, con mucha gana, y creyendo que en este país, cada vez que se hicieron cosas coherentes, personas coherentes, hicieron cosas coherentes, siempre se creció. Hablo en lo particular en el básquet y en el deporte en general, y en el deporte en general. Seba, ¿ahora nos ves bien en la transmisión? No, lo veo, lo veo, lo veo perfecto. Bueno, empezamos... No sé si prefiero verlo o no, pero... Eso es otro detalle. Eso también es subjetivo, Seba, eso también. A mí, por suerte, están esas líneas que me tapan un poco la cara, pero después está todo bien. Estamos igual que hace 18 años, Seba. Igual, estamos pintados. Tres momentos históricos del básquet enterriano en cuanto a selecciones, el famoso subcampeonato del 67, el 89 y el 2002, que marcó también una generación de grandes éxitos después, ¿no? También está el 84 con un subcampeonato ahí, bueno, demás. Sí, se puede incluir al 99, que Entre Ríos vuelve a salir campeón después de muchos años. También, también. En Río Negro, Neuquén. Exactamente, que se cumplieron... 30 años el año pasado. No, 10 años del 99, digo, 11. 20, 20, perdón. 30 años, perdón. 20. 20 años. Sí, se me va a dar la cuenta. Sí. Vamos a ver este video con este audio, porque además al final aparece un hombre saltando ahí descontrolado. A corto salta entre Río, nueve segundos, ocho segundos, 90, el 69, el prevario alcance. ¡Triple! ¡Triple de arriba! 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 De nueve metros. ¡El gran capitán! ¡Es una avalancha del público! ¡Campeón! ¡Campeón Entre Ríos! ¡92 a 90! ¡92 a 90! Entre Ríos, Entre Ríos, de wherever es el público! El canto que se hace al arriba La evasión de la islada Y el gran capitán que no podía fallar En sus euros La noche de Aníbal Sánchez De 9 metros, Aníbal Aníbal De 9 metros Esos bracitos que están ahí Bracitos ¿Qué te representa esto, Seba? Muchas cosas Primero quiero decir algo Que casi que convierto algo que es subjetivo en no objetivo Y esto está mal hacerlo Pero lo que siento Que poder nombrar muchos jugadores Poder nombrar muchas cuestiones De mejor, peor Que me gusta más, me gusta menos Me parece que está mejor Me gusta más, me gusta menos Quiso tomar parámetros de campeonato Y si vas, te ganó más campeonatos Te ganó menos campeonatos Te jugó más años en selección Selección y te fue capitán Y te no fue capitán Toda esta cuestión es así Pero para mí, sin lugar a duda El jugador del basque más importante De la historia del basque entre Real No fue Aníbal Sánchez Yo no tengo ningún tipo de duda Porque Aníbal Y obviamente que no lo digo Porque no es tema con nosotros Hace tanto tiempo Aunque sí generó un mito indudablemente Aníbal Fue el fiel reflejo del basqueterreano Fue el bien reflejo El que Esto fue un hecho Como diciendo Si a alguien le tenía que pasar esto Era él Puntualmente Aníbal era El talento Con pasión Con perseverancia Aníbal era El tipo que le dijo Que no a grandes clubes Capital federal Porque se quería quedar En su club Y en su ciudad Y eso que Aníbal No tocó selecciones mayores Argentina mayores No nos tocó Pero yo creo que le iba a tocar Al poco tiempo Ya le hubiera tocar su oportunidad De esta balcaer Por eso Perdón Que esté pasando algo Que es totalmente subjetivo A una objetividad extrema Pero no tengo ningún tipo de duda Que no hay nadie más importante Como jugador En el basque entre Real No tengo ningún tipo de duda Me emocionó Estoy emocionado Por la humildad de Sebastián ¿No? Un tipo jugó tres mundiales Y qué definición Que diría que sí Tremendo Pero bueno También hay una cosa Muy particular Que le hemos hablado con Washi En varias oportunidades Vos recatás eso Y me parece que es una definición Como entrerriano Claro ¿No? El Toro Paladino Nos decía Que el mejor partido Que jugó en su vida Fue el día que se retiró En Rocamora En su club Tal cual Jugó una final de un mundial Paolo Quinteros También Hizo referencia Al básquetbol entrerriano Y a Colón El mejor recuerdo Y Colón ¿Qué hay de especial En eso En entrerrio? Porque es muy difícil De lograrlo Porque uno dice Bueno En el fútbol O en otros deportes Sin entrar En el terreno De la comparación Y por ahí Bajarle El precio Pero Tiene más referencia A un club O a una institución Creo que la provincia Los marca mucho Al básquet ¿A qué se debe Se va? Sí No sé Yo creo que Somos Somos Y cuando Lo juntamos Y hablamos Entre nosotros Somos todos Bastante cortados Por la misma ¿Cómo se dice? Por la misma Tijera Los entrerrianos Tenemos algunas cosas Que a veces Caen como Somos poco dados De magos Somos en realidad Extremamente Introvertidos Yo creo que Todavía 50 años De túnel No he dicho Que nos parecemos A veces más Los uruguayos Que los Los santapesinos Que los tenemos Al lado Está de 50 años De túnel Lo que estoy seguro De todos Somos nobles El túnel Que logró Tu viejo Somos Somos Nobles Somos Amigos Somos Compañeros Somos Generados Nuestro carácter A partir de la carencia O Dice algo que Nos hablaste Mi viejo En uno de esos tantos Videos Previo A la Definición De que Si iba a ser Un túnel Lábamos con Barro Hasta la coronilla Y Todas esas cuestiones Creo que nos han forjado Un carácter Muy particular Es más Es quien lea Un poquito de historia Y lee la importancia Que tuvo Entre Ríos Toda la Sí, claro La banda oriental Sería Habla de un carácter Muy particular Sin entrar En ningún detalle Un patriota Particular Entonces Me parece que Claro Que nosotros Las cosas que vivimos Fíjate El 67 El 67 Dicen Yo venía Solamente Tres años Con un recreativo La cancha de afuera Con 10.000 personas Dicen Era Un grupo de jugadores Todos que jugaban En la asociación paranaense El equipo Del 84 Que no salió campeón Pero llegó a la final En Misiones Era un equipo Con 11 jugadores Que jugaban En Terrey O 10 o 11 jugadores Que jugaban En ese momento En Paraná Y demás Ya el del 89 Ya un equipo Todo centrarreano Y lo digo así Porque muchas veces Vinieron después Selecciones Que eran Mitagintay No tengo nada Contra eso A donde La lucha Y la desventaja O la pelea Era permanente Desde De todo El punto de vista De la logística Desde El curso humano Entonces ¿Cómo no te va a forjar El carácter Y cómo Esa emoción Es un Es algo que Agranda aún más Ese momento histórico A mí no me llama la atención Que Con todo lo que Espala Del Toro Para Rocamora Haber jugado Su último partido Para su club Con todo ese marco Como habrá estado Y demás ¿Cómo no va a ser Algo que guarda Probablemente Aunque parezca una locura Más que haber salido Subcampeón del mundo Bueno Con la locura Que tiene Nace Subcampeón del mundo Sí Claro Porque en realidad Porque en realidad A mí me pasa Y ya de viejito Como estoy Y en esto Te agradezco a todos A ustedes también En esta pandemia Ha servido para que nos mimen Bastante Uno no recuerda Los triunfos Más Cuesta Acordarse Los campeonatos ganados Cuesta un poco Porque yo estoy convencido Que el ganar Genera paz La alegría Es absolutamente Efímera Es Casi Inexistente Y cuando uno recuerda Que lo que desearía Volver a vivir Es el día a día El grupo Querer ir a jugar al básquet El día siguiente Es la pelea Recordá Hablando mal y pronto Recordá hasta los quilombos O sea Claro Recordá mucho el día a día Me voy a dormir Me levanto Voy a entrenar Estoy con mis amigos Vuelvo a la tarde nuevamente Eso es lo que más Eso es lo que a uno Realmente extraña No extraña tanto El tema de los campeonatos Yo sé que Para muchos Les puede parecer una locura Lo que estoy diciendo Pero nada Los triunfos Quedan en un baúl Que alguna vez Se abre Se los mira un poquito O alguien te lo hace acordar Alguna vez Sebastián Esbeliza Me dijo Que Me dice Salimos campeones Es la nota de todo el equipo Después Que salen los dos diarios Y se terminó Y se terminó Y volverá Y vos decís Hiciste semejante esfuerzo Para que Salí campeón la nota Y se terminó Entonces Como dice Sebastián Si no aprendés A disfrutar del proceso Es como que El campeonato Termina siendo Una libia Te sacás un peso encima Bueno Salí campeón Es la paz Es como el haber cumplido El sentimiento Como el haber cumplido No más que eso Quiero resaltar El relato de Fernando Enrique Pais El grupo de trabajo Caio Camargo Estaba en ese partido Haciendo campo de juego Le saludo a su familia La memoria de Caio Fallecido recientemente También La locura Porque ese partido Después jugaron Un segundo más Porque tuvo que La gente salió Impensado hoy Con la gente Al costado de la cancha Parada Impensado hoy Hermoso Hermoso Divino Un recuerdo más A ver que nos proponen Desde producción Para Seba Uranga Tres mundiales A ver con que vamos Mundial 90 Mirá lo que es ese León Debajo del aro Con la 12 ¿Por qué La 12 Seba En la selección Y bueno Después En el chavo La 12 El número Que usaba Mi hermano Beltrán Ah mirá vos Y El estudiante Claro Y él Bueno Él estudió Rosario Y yo empiezo a jugar Y él Bueno Aníbal Cantero Principalmente Pero Él insistió mucho Para que yo juegue Yo la verdad Que medio que no quería Saber nada Y Bueno Un poco en honor a él Y demás El 12 Y en la selección Lo usé siempre Exceptuando Yo ya Lleva dos o tres años De selección Y hay un Torneo O no me acuerdo Si un torneo O un par de amistosos Que juega el Toda la Caixa Y el Toda la Caixa Que era el famoso 12 De la selección Claro De San Andrés Y yo lo primero Que hice ahí Lo primero que hice Y cuando llegamos Y nos juntamos Le digo no La 12 es tuya Miráme cualquier otro Y Dice Al gran Toda la Caixa Contame el Mundial 90 Seban Jugar un Mundial En tu país El Mundial 90 Hicimos una preparación Muy larga Muy grande Nosotros Hicimos a ir a Europa Extensa Y la verdad Que estábamos jugando Un nivel increíble Y Ganamos un torneo Que en ese momento Era oficial de Estiva En Grecia En Atenas El torneo Acrópole Con un jugador Sublime Que pintaba No te digo Para ser el mejor jugador Del Mundial Pero No iba a estar lejos Que era Pichi Campana 48 horas antes De Teníamos una gran dependencia Con él Una gran dependencia Ese fue el torneo Se acuerdan Que en la liga Pichi temía Pichi temía Como con 40 De promedio 60 y pico En un partido Pichi estaba en un momento De lucimiento Extraordinario Y al venir acá Y al venir acá Juan Manuel Estuvo faltando 48 horas Para el Mundial Y él se lesiona Se lesiona Con un tobillo Parado 3 Que solamente Su coraje Hizo que pueda jugar A partir Creo que del segundo O tercer partido Y nos costó muchísimo Y el equipo Y aparte Vivió una situación De tensión Extrema Nada lo justifica Entonces A pesar de haber estado Entre los ocho Que para ese momento En un momento Para ese momento Y para ahora también Es algo muy importante Es un objetivo Siempre buscado No quedamos conformes Creíamos que podríamos Hablarnos mucho mejor Pero bueno El seguimiento de la gente Tanto en Córdoba La fase regular Y la fase final En el UNAPAR Fue impresionante El apoyo de la gente Y es el día de hoy Que la gente te para Para acordar Acordándose de eso Y tiene un hecho Impresionante Ese mundial Que gana jugador Con Kukoc Con Divac Petrovic Claro La base De la famosa La película Esa de la pelea De los servidores Exacto Y Ese Pero tiene un hecho Que no sé Si ustedes sabían A ver Si ustedes miran bien Esos partidos Miren los rincones O atrás del aro O en los rincones Y hay un jugador Que después hizo algo Por la selección Que alcanza pelotas Ah no sabía ¿Quién estaba Alcanza pelotas ahí? ¿Escola? Luis Escola Luis Escola con 10 años Le voy a contar una anécdota personal No me gusta mucho contar anécdota personal A nosotros nos encanta escucharlo Luis no lo conocía Luis no lo conocía Me ha pasado años y años Y no lo conocía Más un día Mario El padre Viene y me dice Estoy con Luis Acá al teléfono Dice acá está Y Luis le dice al padre Y le dice al padre Hablamos los tres Le puso en altavoz Y le dice No, no, pero yo no Yo no lo conozco personalmente A él porque Nunca jugaba en contra Y me fui Pero yo sí lo conoce Me dice él Yo sí lo conozco Él no se acuerda Pero yo sí lo conozco Y dice Porque Dice porque yo alcanzaba pelota En el mundial Y él me hablaba Cada vez que Me decía algo Un crack Dándole con sí Porque yo era reclutador Ya de esa época Ya sabía que se iba a jugar bien Los dos sentidos de ferro Ese es hermoso Para escribir una historia El capitán Que vio al capitán Entonces que vi un videito De Escola acercándose Después lo voy a buscar Para verlo Próximo recuerdo Cuatro años antes, Eva Así es Otro mundial Vamos a repasar Otro hito Hernán Montenegro Y Facardo es el árbitro de España Que envió la pelota al aire Vamos a ir con Las primeras acciones Entonces Pelota en poder del equipo De Estados Unidos Precisamente hay un lanzamiento Que termina en doble De McKean Está ganando Dos a cero Se abrió la cuenta Para el equipo De los Estados Unidos Argentina viene la réplica Cortijo Camisaza Cortijo Se asiste en Romano A ver si busca Posiciones de tres Desesperado El equipo de Estados Unidos 72 Argentina 70 Estados Unidos Así se están abrazando Montenegro y Camisaza Novia Novia El lanzamiento Se partió Se terminó Va a venir el primer intento Se concentra Ayfurúa Primero Simple para Argentina Si concreta el segundo Sobra los tres segundos Correcto 73 a 70 Se lo puede dejar tirar triple Puede definir el Vasco Puede definir el Vasco y Furúa Allí está Consurda en el aire Simple y se terminó Ya está la victoria para Argentina Lasaña está lograda 74 a Argentina 70 a Estados Unidos Faltan tres segundos Dijimos que no era imposible Allí está Ataca Argentina Camisaza Y es el final Final Y es el final 74 Argentina 70 Estados Unidos Y Prieto Allí Se abrazan los hombres De Argentina Es legítima Es merecida la victoria No es casualidad Ni suerte Manejó el partido Argentina A lo largo De todo el juego Y aquí Oscar Yo quiero ser honesto contigo Porque yo no tenía La misma confianza Cuando nos despedimos Hace tres días Y hablábamos De las fases Un festejo histórico Porque antes de aquel famoso Aquella famosa victoria Con el Dream Team Contra el Dream Team Que vivíamos con Toro Paradino Estuvo este Argentina Estados Unidos ¿Qué tenés que decir De aquel partido Seba? Bueno Argentina Le ha ganado muchas veces Especialmente a Estados Unidos Hay que reconocer Sí En 50 Los de los pibes En el 2002 Le ganan Todo en el viaje No es comparable ¿Qué puedo decir De ese partido? Que decir Cómo hay que jugar En contra de Estados Unidos Decir Cómo hay que jugar En la hora de agarrar Fibrón y pizarrón Es fácil Tener que controlar el juego Pocas posesiones Que no corren el campo Que te jueguen En cuartos de campo ¿No? Es fácil Hacerlo es Increíblemente difícil Porque tienen Tanto nivel físico Tanto nivel técnico Tanta presión Que meten Y demás Que te sacan De tu línea De juego Bueno Ese día En vez de ese partido Nosotros Lo mantuvimos Absolutamente atado A un sistema de juego Jugábamos A muy bajas posiciones Se jugaba para el grande Caminando Y ellos Entraban en esa Se enroscaron En esa situación Y a pesar de ser Universitarios Eran todos pibes 19, 20, 21 años Que eso Por favor Todos esos jugadores Pasaron a ser Fueron en NBA Después Bueno Algunos muy conocidos Como David Robbins Con Steve Kerr Que ahora es entrenador De Golden State Y gracias a la serie Estar y Jordan Todos se dieron cuenta Que también había sido jugador O San Eliott Muchísimos jugadores El chiquito Moxie Bucks Bueno Era un gran equipo Que bueno De hecho Después sale campeón del mundo Pero Fue un plan Llevado a la perfecta Que te sale Una beca Contra semejante equipo Te sale una beca De 100 años Dale Seba Y bueno Lo ganamos Y nosotros Se nos abrió el panorama Qué lindo que es el deporte Lástima que Lástima que después Perdimos con Italia Y perdimos la posición Jola A la selección de torneo Vamos con este recuerdo De Un antes y un después También En una etapa De la Liga Nacional A nivel internacional Con este histórico Olimpia de Venado Tuerto ¡A la selección de torneo! 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 ¡Gracias! 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 Montequia, Raka, Seba Uranga. Un tremendo equipo de Venado Tuerto. Histórico, Seba. Este equipo es como son las cosas de la química, ¿no? Bueno, este equipo tenía una historia el año de la temporada anterior. En la temporada anterior, la Olimpia tenía un sponsor muy fuerte que era un banco que invertía por Túnez durante muchos años y era, si no el mejor, de los mejores presupuestos de nuestra Liga Nacional. Ese banco se funde, o cierran, o intervienen, no me acuerdo exactamente cuál es la figura, legal, y deja de aportar casi a la finalización del torneo anterior. Pero, por consiguiente, la decisión que toman en ese momento de receso, además, es que continuemos los que teníamos contrato de antes. Y los piden. De este equipo dejan de estar, porque se les terminaba el contrato, Campana, Faviantur, de la Vitoriano. Muchos jugadores y muy importantes. Y un equipo realmente muy corto. Nosotros teníamos los cinco mayores, y después ya el sexto jugador era Luca Vitoriano, Leo Gutiérrez, con siete años. Y fue la química... A mí, al día de hoy, me impacta mucho recordarlo. De los veteranos ayudando a los pibes, los pibes que pedían pista y que querían... jugar anécdotas como de Vitoriano, o así, sentado en el banco, y un momento le dice, Horacio, tenía 17 años. Le dice, Horacio. Le dice, Horacio. Le dice, tener mascota acá, no me va a poner. Horacio sí. Los tipos querían, pero con respeto. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Digo, Raka y Montequia, que se demostraban todo lo que iban a ser, que ya eran y que iban a ser en el futuro. Claro. Nada, ahora armamos un grupo entre todo eso. Hay un grupo de WhatsApp ahí. Los extranjeros que eran, Wilson, Shaldo... Se suma Chapu. Se va. Y hoy hay tres olímpicos. Wilson. En ese grupo hay tres olímpicos. Está Montequia, Leo Gutiérrez, y el Chapu que se suma a la temporada siguiente. Un año. Un potencial enorme. Repito, una combinación que muchas veces una la ponen como ideal, pero que no es tan difícil lograr que la de veterano con gente joven y que se ayuden mutuamente, se banquen mutuamente. Qué lindo, qué lindo. Mike Wilson, Mike Wilson. Sí, Wilson, tremendo. Estoy pensando en los grupos de WhatsApp de Sebastián Uranga. Puede estar con... Con todo. Con Pichi Campana. Con Magic Johnson. Milanesio. Diego Maggi. Osela. Y puede estar con Montequia, Chapu Nozioni. O Leo Gutiérrez. Y ellos con Uranga. Por eso. En los dos grupos. La última foto, disparador ya para ir cerrando, Seba, tiene que ver con, hablando de tantos antes y después. Fíjate vos, qué participación tuya en tantos antes y después. Jugaste las primeras 15 ediciones de la Liga Nacional. Y este es un antes y después. Tanto como lo fue Atenas en su momento. Este ferro. Mirá esta producción, creo que para la revista El Gráfico, en la locomotora. Gaby Darrás, está ahí. Creo Fabián Turnos, no alcanzo a ver de acá. Cortijo. Cortijo. Mosley y Charles. Glenn Mosley y Ron Charles, los extranjeros. Y él sentado en la baranda. Qué equipo eso de ferro, ¿no? Y esa historia tan particular de Das Noodle, Seba. Después... Ferro, Ferro, una historia para diez programas juntos. Ferro del 80 era una cosa única y por lo que conozco directamente, y por lo que conozco indirectamente, irrepetible. O sea, para darte un ejemplo. Nosotros entrenamos con cualquier equipo profesional actual muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas horas, y más nosotros los pibes teníamos horas extras todo el tiempo. Y cuando nos daban un día libre íbamos al club. O sea, porque era nuestra vida, el club era nuestra vida. La gente, los dirigentes, los entrenadores, los jugadores. La mesa de donde comíamos, que era una mesa larga, estábamos los jugadores de basque, que éramos campeones. Estaba lo del fútbol con... Estaba... Un ejemplo, en la pensión a donde yo voy a vivir, apenas llevo el año 81, en Ferro, en la pieza de al lado vivía Cooper. Claro. El famoso equipo de Virigol, claro. Y vivía... En otra pieza vivía Oscar Acosta, ¿no se acuerdan? Sí, el 10. Claro. Oscar Acosta, Hugo Norenberg. Y vos tenías... Y después te sentabas en la mesa con Hugo Conte, de gole, o con varios entrerrianos que estaban en el equipo principal, el atletismo, como el BDL, o... Y cada deporte de Ferro era campeón. Y todo una... Pero más allá de eso, si no me estaré contradiciendo con lo que dije antes, más allá de eso, el tema de la vida era... O sea, por eso digo, cuando hablamos de Ferro, Ferro nos educó, Ferro, León, y todo ese ambiente, todo ese medio ambiente, nos educó en el deporte, en vivir en el deporte, y en la vida también. O sea, era una catarata de... una catarata de aprendizaje cada día, donde podemos contar, obviamente, mil anectos por seguro. Seba, decime que guardás algo, o la camiseta de Ferro, o ese buzo de Olimpia, de Venado Tuerto, o alguna camiseta de la selección, o no tenés nada. A mí me regaló la 12 de un juego de las estrellas. Pará un poquito, a ver. Sí. Ahí está. Esto es en vivo, me muero, me muero, me muero, me muero. Esto no estaba guionado. No estaba guionado. No estaba guionado. ¿Qué es eso? A ver. ¿Vera? ¿Se ve ahí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿El escudito? El piso de Lechar. No, un pedazo de parqué de Lechar, con el escudito de Ferro. De Lechar original. Tengo otro del segundo que sacaron, porque la verdad que Ferro tiene tensiones con nosotros permanente, pero, nada. Igualmente, todos los recuerdos que uno tiene, los tiene de corazón, en la cabeza, y son mucho más fuertes e indestructibles. Sí, claro, claro. Las camisetas están viejas, y nosotros también estamos viejos. Pero fíjate lo que rescata, un pedazo de la cancha, en una camiseta suya. Habla de cómo piensa Sebastián. Y mirá que se quedó con varias rodillas esto, ¿eh? Sí. Porque era más duro este piso, pero bueno, pero lo amo perdidamente. Y lo que deben haber pisado ese pedazo de madera. Tantas maderas. Seba, para finalizar. Sí, tapar este piso Ferro fue uno de los últimos que puso el piso flotante. Seba, para finalizar. Está absolutamente a cambiar ese piso. Vos que fuiste testigo directo de la creación de la liga, de que León te recluta, decime por qué León fue lo que fue, y por qué ha marcado tanta la creación del Vasco, o otro antes y después, mirá vos. El reclutador de Seba fue León Nasnudel. Sí. ¿Quién era León? ¿Por qué León fue lo que fue? León, básicamente, un estadista. Y definiendo estadista, porque a veces tiramos palabras y cada uno tiene una definición diferente, estar pensando absolutamente en el futuro, sin importar arriesgar el presente. Él pensaba sin lugar a 10, 15 años adelante, de todo, y era un autodidacta, un autodidacta de su adulto, o sea que quería aprender el periodismo, y se sentaba con ustedes dos, y le iba a hacer un millón de preguntas por minuto, porque él quería aprender. Él quería aprender y le decía, o sea, así aprendió inglés, aprendió inglés, sentado en una agencia de jugadores en Estados Unidos, veía pasar gente hablando en inglés, y él fue aprendiendo y preguntando. Sí, o sea, y León era un tipo que estaba todo el día pensando en el bien común, todo el tiempo, todo el tiempo pensando cómo podíamos estar mejor, cómo podíamos estar todos mejor dentro del club, cómo podías estar mejor vos como jugador, y todo el día sabiendo qué decirte, cómo levantarte si te veía mal, y cómo bajarte si, y tengo una anécdota para esto que es bastante ilocuente de lo que era León. En el año 82 yo debutó en el argentino para Entre Ríos de mayores, yo tenía 18 años en el argentino de La Pampa, y la verdad que me va bien, hay un partido histórico ahí que, que jugamos como tres truques suplementarios con Tucumán, y yo meto como, no sé, 30 o poco. Y la verdad que en esa época, los argentinos hasta el año 89 iban todos los jugadores del país. Iba a Clarín, iban todos los medios importantes. Y me hacen una nota. Cuando yo iba al club, el primer día de entrenamiento, yo no sé si alguien se acuerda ahí del ECHAT, nosotros íbamos a la utilería, nos daban, nos cambiamos, y habitualmente nos terminamos hasta los cordones, ahí atrás del aro. En ese momento había una grata, ahora lo digo en ese momento, porque ahora no están mal. Y yo estaba así, atándome los cordones, como cualquier persona, agachado, mirando el piso, atándome los cordones, y en un momento veo que se me paran, sin decir hola, eh. Se me paran dos zapatitos delante mío. Empecé a seguir el recorrido del zapato hacia arriba, y era León. Había 82, yo 18 años. Me dice, yo soy gordo, ¿no? Y le digo, no me salía en palabra, obviamente. Sí, 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 me dice, yo soy gordo. Dice, yo soy petiso, ¿no? Claro, yo tenía terror, ¿qué le iba a decir? Dice, sí, sí, yo soy empecilo, te quiero decir, que si yo tuviera lo que vos te falta, estaría jugando a la NBA. Pero me da vuelta y se fue. Ni hola, me dijo. El tipo, este pibe quiere venir agrandado acá, le doy un sablazo, lo mando en la tierra otra vez, y arrancamos. O sea, León era todo, León era todo. Era un crack dentro de la gancha, era un crack afuera de la gancha. La verdad, verdaderamente, el básquet argentino ha perdido algo. Seba, se nos pasó... Lamentablemente, muy temprano. 35 minutos de charla, estaremos para hacer la segunda parte. Bueno, cada vez que hablamos con Seba es un gusto. Y aparte, nos enorgullece que seas nuestro y enterriano, Seba. Lo único de ser enterriano es mío. No lo cambio por nada en el mundo. Y nada, como digo, tenemos sangre enterriana hasta las pelotas. Entonces, nada, me encantaría que pase toda esta locura y estaré en el piso con ustedes nuevamente. Lo vamos a hacer. Claro. Y vamos a hablar del futuro. Por supuesto. Porque Seba siempre tiene... Es como quiera. Es interesante, la gestión privada y pública es algo realmente muy interesante. Muy buenísimo. Abrazo grande, Seba. Siempre es un gusto. Gracias. Un beso grande a todos. Chau, chau. Seba Uruanga, uno de los mejores de la historia. Sin lugar a dudas. Siempre tirando títulos. La verdad que sí. Y me quedo con lo que hablábamos. Al principio, tener la posibilidad de hablar con tres de los mejores jugadores de toda la historia de la provincia de Entre Ríos en este ciclo del año 2020 bastante particular, bueno, me pone muy, muy feliz. Porque la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Y espero que ustedes del otro lado, fundamentalmente, hayan podido disfrutar. Y lo seguiremos haciendo, si Dios quiere. No sé vos, yo me voy a tomar unos días.